¡MÚSICA! 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 Juego refuerza su programación periodística con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa, Luis Alfonso Morey desde Digital TV Go, Edwin Cabelo desde el Portal de Investigación Lima Gris, Y Marcos y Fuentes desde Madrid Con el Micronoticiero La Encerrona En doble horario De lunes a viernes a las 8 de la mañana Y a las 8 de la noche El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo Por Fuego Enciende tu vida 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 pero sí quiere, opta por una prenda deportiva, porque su mentalidad ahora es de dedicarse un poquito a hacer una vida más activa, ¿no? Exacto. Ella ahorita está mostrando un polo. Polo manga larga. Manga larga, porque ya el clima cambió, ¿no? Sí, porque ya empezó el invierno, chicas, ahora hay que abrigarse. Hay que abrigarse un poquito. Entonces, esta prenda tiene una tecnología especial, que es el secado rápido, mantiene la temperatura corporal lineal, no se siente ni frío ni calor, y además, como te estaba indicando a la previa conversada, en la conversación, que es la transpiración se evapora. Esta es la tecnología que tienen nuestras prendas, prendas de calidad, además de una buena compresión, y además de un detalle especial que hace que nos veamos mucho más motivadas. Sí, el levanta cola. El levanta cola, ¿no? Todas nos encantaría que se nos vea tremenda cola, ¿no? Sí. Entonces, estas son las mallas que puedes utilizar de buena compresión, el secado rápido. Aguanta un poco la pancita. Sí, nosotros que almacenamos las mujercitas, sobre todo en la parte abdominal, entonces, ahí por ahí vamos a esconder esos detalles hasta que desaparezcan con el esfuerzo físico. Exacto. Otro modelito, por favor, Valeja, que nos enseñe. Y quiero que me hagas la diferenciación de texturas, por favor, Patti. Justo acá te he traído unas prendas, mira, esta es una prenda común y corriente que la puedes encontrar en el mercado, pero toca la textura. Esta es una prenda deportiva, pero no con las cualidades y beneficios deportivos que puede tener una de nuestras prendas, ¿no? Exacto. Y ahora puedes tocar esta malla. Ya, ahora esta es de la marca deportiva. ¿Cómo la sientes? Yo no te voy a decir, ¿cómo sientes tú la textura? Es un poquito madrecita, ya, pero siento que es, o sea, lo que pasa es que la otra es muy suave y siento que, bueno, todas las chicas creo que tenemos un trauma con que se nos note, se nos note la parte de atrás cuando estamos con mallas, ¿no? Yo creo que con esto no se va a traslucir, creo que es un poco más fuerte, no es rígido, porque tampoco es rígido, pero lo que siento es que sí es un poco más grueso y no se va a traslucir. Ya, ese es uno de los beneficios de la tele. En primer lugar, todas tenemos miedo y vergüenza de mostrar más allá de lo que no se debe. Estamos hablando de la ropa interior. Sí. Entonces, con esto no va a pasar. Con esta prenda y esta tecnología no va a pasar. Segundo, ¿qué es más suave que el algodón? Bien, acá tengo una prenda de algodón y mira la diferencia. Sí, es más suave que el algodón. Es más suave que el algodón. ¿Qué material es este? Esta es una tela brasilera, la conocen como suplex brasilero, pero en realidad el suplex brasilero es una tecnología que tienen, sí, que tienen, bueno, estas telas brasileras que las importamos, que se importan del Brasil y también trabajamos con telas españolas. Y la ventaja es que esta se adapta como una piel a tu cuerpo. Yo tengo ahorita y te da mucha comodidad a diferencia de otras prendas. Porque no te corta, porque a veces las mujeres tenemos como que miedo a que como nos queda un poco apretado, se corta, se puede ver hasta los rollitos de la cadena. Entonces, ay no, para mí es un trauma. Claro, exacto. Entonces, con esa tela tiene tan buena compresión que si tenemos problemas de celulitis no se va a percibir como tal, ¿no? Y también es antitranspirante, ¿no? Exacto, uno transpira inmediatamente, esta tecnología aleja la humedad de la piel. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Te evitas que te salgan hongos, que te dé una enfermedad pulmonar y además estás con toda la comodidad, es seca, no, solo vas a transpirar, porque esto no vas a evitar que no transpires, pero se va a evaporar a diferencia del algodón, que es algo que te sientes pesado. Entonces, ya limita tu rendimiento. Es que esto no solamente está dirigido para personas que hacen ejercicios, está dirigido para la gente en general. Que le gusta sentirse cómoda, creo yo, ¿no? Exactamente. Que pueden estar en su casa con mallas, con un topsito, entonces ya luego se ponen una casaca y ya salen a la calle. Es multifuncional, creo yo. Es multifuncional, esa es la idea, de que te sirva, tanto para la mañana, tarde y noche, para cualquier actividad. De repente tienes una fiesta, ahora te vamos a mostrar cómo le podemos dar los usos a las prendas. Sí, a ver nuestro segundo. Ay, me encanta. Ay, mira, este es un conjunto, es un modelo clásico y aquí este ya no es un levantacola, es un modelo clásico. Es un modelo clásico. Exacto. Puedes tocar la textura de la prenda. Es suave. Es muy suave. Como la que me la indicaste antes, es suave. Sede hasta un 40%. Siento. Aproximado hasta un 40%. ¿Esta qué talla sería? Un S. Este es un S y sede hasta un M perfecto. Y se notan los detalles. Está bien, bien elaboradito. Es muy cómodo para realizar tu día a día. Sí, es más, nosotros estamos aprovechando la tecnología de esta ropa deportiva para el uso diario. En invierno la ropa, las prendas, no se secan con facilidad, a diferencia de estas prendas. Sí, eso te iba a decir, es muy complicado lavar la ropa. Claro. Esto sí se va a secar rápido. Se seca en verano, se seca en dos horas. En invierno, al día siguiente ya estás con la ropa seca. Perfecto. Es un ahorro hasta de luz, de agua, de todo. Claro, por supuesto. Por eso es funcional. No solamente la aplicamos, usamos estas prendas para hacer deporte. Sácamele provecho. Y eso es lo que hace deportiva. Sácamele provecho para acercarte prendas que te van a hacer útiles y en realidad hasta en economía. Porque vas a darle, le vas a sacar el mayor provecho a las prendas de vestir. No, como me estabas hablando, ¿no? Multifuncional. Multifuncional. En la mañana, tarde o noche. Según tu necesidad o tus actividades. Lo que veo también es que acá tiene una abertura. A ver, ¿lo puedes colocar? ¿La abertura ahí? Sí. O sea, te tapas hasta toda la mano. Claro. Es como un guantecito. Y es súper cómoda. Sí. Vale, es que está en la universidad. Con esta poder de la universidad puede ir al gimnasio. Porque a veces no tenemos tiempo para estar... Cambiándote. Cambiándote a la casa, cambiarte o cargar con tu maletín soto. Sí, el maletín es bien complicado. Entonces, cambia simplemente tu atuendo, tu casaquita, tu sobre todo y tus zapatos y estás lista para realizar cualquier actividad del día. Exacto. Vale, me gustaría otro modelo que me encanta. Me gustan estos. Quiero que me hables acerca de esto, Patti. Esos son como unos bikers, ¿no? Exacto. Levanta cola también acá atrás. Me parece súper lindo. Y también tiene stops. Exacto. Cuéntame, ¿qué tallas tienes también? Tenemos todas las tallas. Tenemos desde la XS hasta la L, pero ya estamos incursionando en tallas un poco más grandes porque hay personas que quieren estar más holgadas, ¿no? Exacto. Con las prendas un poco más sueltas y también estamos ya trabajando con tallas hasta XXL. Así que ya son una marca inclusiva, ¿no? Tenemos desde las XS hasta las XXL. Perfecto, aquí puede, porque a la gente no siempre le gusta estar apretada. Así es, no siempre y es respetable porque, bueno, uno busca su comodidad, ¿no? Entonces, en deportiva diseñamos mallas, diseñamos, en este caso son las sudaderas gruesas y también sudaderas en tul. Sí, estas me parecen súper lindas. Sí, son... Miren, hasta las puedes utilizar para salir a la calle. Exacto. Esa es la idea de la funcionalidad. Sin ningún problema. Miren, ay, me encanta, todavía tiene este bordado. Dicenlo súper lindo dorado. Está súper linda, en verdad. Sí. Aquí todas las chicas dicen que están... Es la idea, es la idea, es que sacarle provecho a las prendas. Sí, están súper, súper lindas. Si vas a hacer una inversión para tu ropa deportiva, pues que te sirva para más actividades. Que no solamente se queden, pues, en el ámbito del ejercicio o la actividad física. Y por último, si no haces ejercicio, no realizas alguna actividad física, que sería lo ideal, la puedes utilizar como una prenda de tu guardarropa, ¿no? Que te va a ser muy útil. Esa me parece súper linda. Estas son ya una talla, un sobre todo. Un sobre todo. Es un tul que lo puedes utilizar, pues, un bibirí de abajo. Un bibirí de abajo, o también un top, cuando vas a hacer un top y encima eso, y te permite más versatilidad a realizar cualquier actividad física, ¿no? Hay que, este, eliminar todos los no. Los no, ¿no? Porque siempre encontramos, no tengo la ropa, no tengo la plata, o no estoy en el lugar ideal, o sea, siempre encontramos no para no tener actividad física. Hay que eliminarnos del camino para tener una vida más activa, que a la larga el cuerpo lo va a agradecer. Sí, es tu decisión, por supuesto. Mira esta, esta me parece súper linda. Esta también creo que es una talla SM. Es una M. Exacto. Aquí te lo voy a mostrar. Mira. Estira, estira. Hasta dónde se. Entonces, se puede ver. Estira bastante. Estira hasta un 40%. Por ciento, sí. Y al llegar a ese 40%, no te sientes ajustada. Porque a veces cuando uno cede mucho a una prenda, llega el momento de que sí te ajusta, ¿no? Entonces, uno se siente incómodo. Ya un poco incomodidad. Y lo que queremos aquí, creo que en deportiva, creo que Patricia, la razón de ser de la marca es que todas nos sintamos cómodas, nos sintamos rejas al momento de realizar ejercicio o no realizarlo. Y estar en casa también. Sí, porque también uno quiere estar en casa con ropa deportiva cómoda. Ese color me encanta. Yo creo que me quedo con él. Está súper, súper lindo. Y acá te voy a mostrar, mira, ya viene Valesca con una nueva línea que es la Galaxy. Súper, súper linda. Y vamos a mostrar la versatilidad de las prendas, que es la idea. Bueno, bonito, precio justo y además funcional. Adelante, Valesca. Miren estas prendas súper lindas. Son prendas para hacer deporte. Para hacer deporte. Están diseñadas para eso, pero tienen, son, están diseñadas para que uno se sienta a gusto. No es la línea repetitiva que uno puede encontrar, ¿no? Presentamos, además también estamos ya trabajando en nuevos diseños. Entonces, aquí es una prenda clásica, es brillosa. Es brillosa. Aquí puedes poner tu celular. Es como un gloss, como un gloss. Como un gloss, como un gloss, exacto. No es una cuerina. No es una cuerina, porque si no, no tendría la, este. La comodidad de libertad y la transpirabilidad. Sí. Exactamente. Que esa es la idea. Es una prenda que se presta para diferentes actividades. Acá el diseño es para tener, este, tiene un corte corazón. Y aquí puedes poner tu celular. Mira, hay casa para guardar, ¿no? Sí, acá. O lo que tú quieras, tu dinerito. Entonces, y tienes pues esta sudadera que va regia. Con el, con el top adentro, ¿no? Súper, súper lindo. En verdad, aquí no le gustaría salir, aunque sea a la esquina, con este atuendo. Está súper lindo. ¿No? Súper funcional. Creo que la palabra de la marca es la funcionalidad. Es la idea, es la idea. Desde que te levantas, puedes utilizar la ropa, luego ir a trabajar. A estudiar. Hacer tus, este, lo que tienes que realizar, ¿no? Y en la noche tal vez te vas al gimnasio y ya estás con la ropa de gimnasio. Pero regia. Siempre lista. Siempre lista. Ahora las mujeres tenemos que sacarle provecho al tiempo y de verdad que no tenemos mucho tiempo para, para perderlo, ¿no? Exacto. Entonces, vamos a mostrar rapidito, este, cómo se luce la misma prenda con una casaca y puedas salir, de repente, y ya se va a la universidad. Sí, con una versatilidad. Cómo, cómo, este, cómo puedes cambiar el look, ¿no? O sea, sacarle el provecho a esta prenda tan básica. Sí, esta, te juro que esta también me encanta. Miren, acá tiene un bolsillito donde se puede guardar. Las chicas queremos tener el celular a cada rato. Así es. Acá lo podemos guardar. Las llaves, tal vez. Llaves. Las llaves. Tienes tu, tu, tu dinero, lo puedes guardar acá, tu celular, llaves, tarjeta de crédito, porque hay personas que salen a correr. Y quería mostrarte que en esta, ah, mira, por ejemplo, mira esta textura de, de polos. Esta me encanta. Esta me parece súper. Esta textura es increíble. Sí. Esa época estuve, estuve en Iquitos. Suave. El calor es tremendo. Sí, suave. Y se nota que es antitranspirante porque tiene los huequitos, no pueden verlo. Yo lo veo aquí en vivo y en directo y está súper, súper lindo. Ay, quiero que vean la malla que acabamos de ver multifuncional que le podríamos utilizar para la noche. A ver, pasa por favor, Valia. Este, este sí, puede ponerse un polito encima, pero está con sus, este, cambió, cambió. Cambió totalmente. Cambió la sudadera, la cambió, pero una casaquita. Una casaquita más formal. La carterita, el top negro que le queda súper, súper lindo. Entonces, ya saben, chicas, con esta ropa pueden estar especial todo el día. A ver si nos da el, sí, todo el día, si nos alcanza el tiempo un poquito para que nos muestre el look de noche, cómo puedes presentarlo, ¿no? El look de noche, exacto. Por ahí no te doy el tiempo y no tienes una reunión. Bueno, aquí vamos a mostrar si nos da el tiempo. Sí, ahorita, ahorita, ahorita. Pero, chicos, quiero que hablar de esta tela súper linda, que es antitranspirante. Sí, la acabo de tocar. Ya, yo doy fea, porque yo no doy fea y no digo nada hasta que no toco, no veo, no miro. Entonces, acá está súper lindo, en verdad. Ahora que se viene el invierno ya. El invierno. Y me encantan los huequitos que tienen acá para colocar. Me encanta, me parece que son, o sea, súper bien pensada la marca, Patricia. En verdad, te felicito. Está súper linda. Miren, estos son los top un poquito más largos, ¿no? Son un poquito más largos. Ahora, esta es una textura distinta. Pero no significa que la tecnología se pierda, ¿no? Se pierda, ¿no? Se pierda, exacto. No se pierda la calidad, creo, ¿no? Este es, si quieres una, si eres una mujer que hace yoga, extraordinario, porque también es mucho más delgada. Es más delgada. Te da más, aún más libertad. Aún más libertad, creo que más libertad. Y para climas en los que hay, pues, mucho calor, ¿no? Mucho calor, sí. Y hay personas que gustan las mallas muy, muy, muy delgadas. Entonces, también es una opción con la misma tecnología que está diseñada para deportistas de alta exigencia, ¿no? Y ahora miren este look. Pasamos de día a tarde y luego a la noche. Pasa, Valesca, por favor, con un blazer. ¿Quién no tiene un blazer en casa? Miren, súper, súper lindo, con unos tacos altos. Negra, la malla negra, el top negro. La boleta con... Sí, miren cómo se ve. La malla es súper, súper funcional hasta el top. O sea, yo me llevo todo. Me encanta, me encanta. De verdad, Patricia, te felicito. Y te saca de apuro. Sí, te saca de apuro en una. Ya saben, todas las chicas que estamos a mil por hora, queremos hacer una cosa, luego hacer otra cosa y así estamos. Con esa marca deportiva puedes estar súper, súper cómoda. Por favor, Patricia, cuéntanos, ¿dónde te encontrán? Dándonos, dándonos tus números, tus redes sociales, que ya todas las chicas están locas por saber de deportiva. ¡Uy, qué maravilla! A mí me pueden encontrar el 987 1060 15. Alá, me refería a Deportiva. A Deportiva. Pueden hacer sus pedidos. Pero también pueden entrar a Deportiva, así como está escrito acá en Deportiva.pe. Estamos en Instagram y en Facebook. También tenemos nuestra página web www.deportiva.pe. Así me pueden encontrar. Ya saben, a través del WhatsApp 987 1060 15. También tenemos un showroom físico entre Lince con San Isidro. Toda esa información se la podemos facilitar a través del WhatsApp. Y todas sus consultas, todas las inquietudes que tengan al respecto, precios, compras por mayor, diseños especiales, a través del WhatsApp 987 1060 15. Muchas gracias, Patricia. Y quédate, por favor, para que veas a nuestra siguiente invitada, Rafaela Rodríguez, con su cuento. Así que no se muevan que viene Rafaela Rodríguez. Gracias. Ya venimos. Gracias. Juego refuerza su programación periodística. Con Rosa María Palacios, desde Radio Santa Rosa. Luis Alfonso Morey, desde Digital TV Go. Edwin Cabelo, desde el portal de investigación Lima Gris. Y Marcos y Fuentes, desde Madrid. Con el micro noticiero La Encerrona, en doble horario. De lunes a viernes, a las ocho de la mañana y a las ocho de la noche. El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo. Por fuego, enciende tu vida. El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo. El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo. El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo. ¿Cómo se refuerza su programación periodística? Juego refuerza su programación periodística. Con Rosa María Palacios, desde Radio Santa Rosa. Luis Alfonso Morey, desde Digital TV Go, Edwin Cabello, desde el portal de investigación Lima Gris, y Marcos y Fuentes desde Madrid, con el micronoticiero La Encerrona, en doble horario, de lunes a viernes, a las ocho de la mañana, y a las ocho de la noche, el análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo, por fuego, enciende tu vida. Juego, refuerza su programación periodística. 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 Con Rosa María Palacios, desde Radio Santa Rosa, Luis Alfonso Morey, desde Digital TV Go, Edwin Cabello, desde el portal de investigación Lima Gris, y Marcos y Fuentes desde Madrid, con el micronoticiero La Encerrona, en doble horario, de lunes a viernes, a las ocho de la mañana, y a las ocho de la noche, el análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo. Por fuego, enciende tu vida. Música 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 Yo, en verdad, me encanta leer. Empecé a escribir en Wattpad, que es una plataforma digital donde se suben muchas historias, cuentas y así. Y durante la pandemia empecé a escribir estos libros de maravillosas cuentas. Tú los inventaste, Rafael. Yo los inventé. Perfecto. Quiero que vean, por favor, ese paquetito que es Cuentos de Rafa para niños soñadores. Rafaela Rodríguez. Ella los creó durante pandemia, me cuenta. Primero con una aplicación empezó. O sea, me cuentas que te gusta mucho leer. Sí. Y eres súper creativa porque para crear un libro y bastantes historias. Cuéntanos acerca de tus historias, por favor, Rafaela. Bueno, les voy a contar que mis historias están inspiradas en la vida real. Hay una de dos princesas, que en verdad me encanta, es la mejor historia del mundo, que se inspiró en una persona de mi familia, quien yo admiro muchísimo. En verdad, si podría volver a decir que tiras de ella, es la persona. Hay otro de un perrito fantasma. ¿Un perrito fantasma? Sí. Y también hay otro de los ciernos, de Navidad y de la oscuridad. Y tú cuando creaste estos cuentos, ¿en qué pensabas? Me cuentas que uno era de las dos princesas, que es de tu familia. Pero luego el perrito fantasma, ¿cómo te nació la idea de...? Tú tienes perrito, entonces. Sí, sí, sí tengo. Pero la verdad es que me nació la idea porque había... Primero te voy a contar, pues, ¿no? Yo tengo una prima. Esa prima tenía una perrita. Ok. Y la verdad es que primero tenía otra idea de sinopsis por el cuento. Pero quien me ayudó a editar los cuentos me dijo, no, mejor hagamos el otro... El otro... La otra idea. La otra idea, sí, exacto. Y pues, nada, así nació. Nació. Y luego me dices de las luciérnagas. Sí, El corazón iluminado. Es uno de mis cuentos favoritos porque era el primero que creé. Ah, el primero que creaste fue el de las luciérnagas. Luego el segundo, ¿cuál fue? El de las dos princesas. De las dos princesas. Y el tercero. El tercero, el de Navidad. El de Navidad. El de Navidad. No me has contado nada de Navidad. El de Navidad es muy loco porque yo viendo esta historia y te... Me acordé que en una parte decía... Es que convivimos con los adornos navideños. Y así dije material para el cuento. Exacto. Sí. Y justo estabas de Navidad y dijiste, voy a hacer un cuento de Navidad porque a los niños... ¿Y tú le hiciste este libro pensando en los niños? Obviamente. Obviamente, me dices. ¿Tienes hermanitos, Rafaela? Tengo tres hermanas preciosas, bellas, que amo. ¿Y cuántos años? ¿Son menores o mayores? Menores. ¿Y las amas, me imagino? Obvio. ¿Y tu inspiración son tus hermanas también? La verdad es que las amo demasiado. Y las extraño mucho porque están en el colegio. Sí, ya empezó el colegio, entonces ya no podemos ver. Antes en la pandemia estábamos todos ahí conviviendo en familia. Me imagino que ahí habrás... Pero quiero contarle a la gente, a los chicos, que justo hace unos días ha sido el día del libro. Así que les recomiendo que llamen a Rafaela, llamen a su mami Marisol, porque ella está vendiendo estos lindos libros y miren lo que tiene aquí. No, es una locura. La verdad es que... Sí. Cuéntanos qué hay en el paquetito de Cuentos Rafaela. Por si no ven, esto es una paleta. Una paleta. Para que a todos los chicos les encantan las paletas. Viene con serpentina. Con serpentina de colores, chicos. Viene el libro. El libro que ya me lo va a firmar Rafaela en un ratito antes de que se vaya. Y una dedicación para mis hijos. Guillermo y Máximo te están viendo, mis hijos. Me dicen, voy a conocer. Y yo le digo, no, no lo sé, porque tal vez le mandas un saludo a Guillermo y a Máximo. Guillermo y a Máximo les mandan un beso. Beso, que ella es la autora de Cuentos de Rafa para Niños Soñadores. Niños como mis hijos, que les encanta leer. Chicos, y les digo a todos los televidentes, ayuden. Incentiven la lectura en sus hijos, ¿no? Porque cuando un niño lee, está abstrayendo las palabras, ¿no? O sea, las personas se vuelven más creativas. Obvio. Obviamente. Y también quiero que vean aquí, Rafaela nos está dando también un regalito súper chiquitito. Ahí para los peques. Así que ya saben. Rafaela, cuéntanos cuánto es este paquetito, por favor. Que toda la gente ya debe estar loca por querer saber. Estaba 49 soles. Y la verdad, me he esforzado muchísimo en crear estos hermosos cuentos. Sí, ella se ha esforzado porque es una chica súper, súper creativa. Voy a darle una ojeada. Voy a espolearlos un ratito, por favor. Miren. Ay, me encanta. Porque tienen súper ilustración de los colores súper lindos. El tono de colores. El tono de colores está lindo. Está súper lindo. Porque a los niños les encanta. Mira, hay una dedicatoria de Rafaela. Quiero que, voy a leerla. Dedicatoria. Para ti que me estás leyendo con una voz dentro de tu cabeza. Así que ya saben. El prólogo también. Hola, queridos lectores. Espero te encuentres muy bien. Permíteme presentarme. Me llamo Rafaela. Soy de Lima. Tengo 18 años. Y con este pequeño libro busco compartir algo especial contigo. Que te divierta y te deje con ganas de seguir leyendo para saber qué va a venir después. Perfecto. Así, mira. Te sigo contando sobre mí. Soy una chica con habilidades especiales. Algunas personas le dicen discapacidad. Tengo mucha ansiedad. Nací con hipotonomía. No es hipo. Tengo algo de TOC. Algunas manías. Y tauret. Más manías. Las más pesadas. Pero, ¿quién no tiene algo? Todos tenemos todo. Tenemos alerja. Tenemos todo. Y no es una discapacidad, como dice Rafaela. Es una condición. Así que, chicos, ya saben. Es una condición. Cualquier persona puede tener cualquier... Mira, toda mi vida he crecido leyendo cuentos y viendo películas de Disney. Por eso espero que en algún momento digas Rafaela Rodríguez es mi autora favorita. Yo creo que para mis hijos ibas a ser la autora favorita, Rafaela. Así que, muchas gracias, Rafaela, por estar el día de hoy aquí. Y cuéntanos un poquito más. ¿Qué se viene? Me imagino que seguirá. Lo que se viene. Cuéntanos un poquito más. Le contara. ¿Estás pensando en hacer otro libro? Ya lo estoy haciendo. Ya lo estás haciendo. ¿Nos puedes espolear un poquito de qué se va a tratar? O sea, más o menos una niñita chiquitita. Tengo un tatuaje y... ¿Ya tienes tatuaje, Rafaela? Sí. Ahí está el spoiler. Rafaela ya es 18 años. Mi mamá me hacía un tatuaje a los 15 años y ya me mata. Pero ahora los chicos ya todo el mundo hace lo que quiere. Y porque tiene ese... Mire, como no pueden ver chicos, pero Rafaela tiene dos huellitas de perrito. Así es. Ahí es el spoiler. Así que ya saben más o menos. Por favor, Rafaela, ¿dónde te podemos encontrar? En Instagram, cuentos, guión bajo de, guión bajo Rafa, guión bajo... WhatsApp, 947-243-02. Y ahí. Ahí podemos llamar a escribir para que nos llegue a casa este paquetito de cuentos hermosos. Ya saben, a 49 soles. Hay un costo por delivery. Por favor, cuéntenme. ¿Hay un costo extra por delivery? Cinco soles. Cinco soles a todo Lima y me imagino que ya están llegando a todo el Perú. Así es. Muchas gracias, Rafaela, por venir el día de hoy. No, de nada. Y por favor, quédate que viene una nota de Edificio Feliz. Hola, gente de Chambea Perú. Les cuento que estoy aquí en la presentación de la empresa Edificio Feliz. Ya les voy a contar todo acerca de esta empresa. Hace 18 años partí un trabajo que consiste en administrar propiedades, inmuebles. Hace 18 años. Y hoy día ya estamos a cinco años y a cuatro años de haber registrado la marca Inversiones Urbanas. Hoy día estamos marcando un nuevo hito con todo el equipo, del personal que está aquí, con todos los edificios que estamos administrando, con todas las propiedades que estamos administrando. Y bueno, por eso estoy muy contento y había que reunirnos para compartir esta alegría con todos ustedes. Y ustedes saben todo el trabajo que hacemos todos los días. No es fácil emprender una empresa, pero siempre queda la satisfacción de ver a un cliente feliz, a un cliente realizado y contento con el trabajo de uno. Yo creo que esa es la mayor gratificación de cada emprendedor. Bueno, les agradezco a cada uno porque cada uno tiene una gotita y va llenando ese vasito y vamos creciendo. Siempre les digo que si crecemos nosotros, crecen todos y la empresa sigue para adelante. Entonces, hoy día celebrar y darles las gracias a todos. Darles las gracias a todos. Katia, mi esposa, que me ha apoyado todo este tiempo, muchísimos años ya juntos. Y ella sabe que, bueno, es el esfuerzo de todos. Así que muchas gracias a todos, chicos. Hoy día estamos celebrando un nuevo aniversario. Como lo dije siempre a todos, y a veces ustedes me miraban y decían, qué pretencioso, pero estuvimos antes de la pandemia, trabajamos durante la pandemia y vamos a estar después de la pandemia. Así que yo creo que aquí debemos aplaudirnos todos porque todos, todos nos merecemos esto. Y vienen muchos años más. Sobre todo, evitar colas para servicios que podemos resolver desde casa. Nos permite utilizar un lockout que tiene cuatro casilleros de metal con chapea electrónica que estará ubicado en tu edificio para dejar, por ejemplo, tu ropa sucia y recogerla limpia los dos días utilizando una aplicación cómoda. Inicialmente estaremos proveiendo un servicio de lavandería con precios súper competitivos y usando productos 100% ecológicos. Un servicio de reparación de hidrodomésticos, un servicio de renovación de cuero, cartela, paletines y calzado. Ya me encuentro con el administrador Luis Sandoval de la empresa Edificio Feliz. ¿Qué tal Luis? Cuéntanos, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí encantado que nos visiten. Estamos celebrando nuestro sexto aniversario de administrar edificios y condominios y bueno, listos para ayudar a todos los residentes, a todos los vecinos, a todos los edificios de Lima. Tenemos tecnología, tenemos plataforma tecnológica que es el boom en toda Latinoamérica. Es una de las mejores plataformas. Tenemos el equipo humano que es lo mejor también que tenemos de hace bastante tiempo ya trabajando con nosotros. Tenemos un equipo humano que nos apoya en todos los servicios que necesita un edificio y sobre todo, el gasto común va a bajar en un 20%. ¿Qué tal Carmen? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿desde cuándo la horas en Edificio Feliz? Bueno, en este año, desde que más o menos ingresé en enero, es el segundo retorno y yo ya anteriormente estaba apoyando al señor Sandoval y bueno, ahora con mucha gratitud, con mucha confianza y con mucha alegría el poder apoyar en esta segunda etapa. De verdad que comparto a todos y a todos aquellos que tienen y viven en una comunidad, un edificio, el poder contar con el servicio ya de Comunidad Feliz, el software para la administración y que esto realmente integra a toda la comunidad y bueno, vivan una experiencia agradable, que de eso se trata la vida en una comunidad. Me encuentro aquí con Juliana Gutiérrez, una de las representantes de Edificio Feliz. ¿Qué tal Juliana? ¿Cómo estás? Feliz, tal cual como lo dice Edificio Feliz, me siento muy feliz de estar aquí. ¿Desde cuándo la horas aquí en Edificio Feliz? Ya tengo un año trabajando aquí, igual me siento muy contenta de compartir con todas las personas que he conocido y que quiero. Los invito a todos a ser parte de Edificio Feliz. Les encantó la nota de Edificio Feliz. Hemos estado en su coctel hace unos días. Muchas gracias por invitarnos a Edificio Feliz, también con sus socios de Atejo Home Lockers, que ya van a ser pronto de ellos. Y les cuento que el próximo miércoles venimos con mucho más aquí en Chambea Perú. No me quiero ir sin agradecer a mis invitadas. El día de hoy a Rafaela Rodríguez y a Patricia Vera, fundadora de la marca deportiva. Y Rafaela Rodríguez, la autora del cuento que ya van a saber pronto en mis historias de qué se trataban los cuentitos de Rafaela. Quiero agradecer a mis oficiadores. El día de hoy vamos a empezar con nuestro primer oficiador, Alcor Industries. Para las personas que quieren, por ejemplo, remolques, carreta. Es una industria de fabricación de estructuras metálicas. Y se encuentran en el Parque Industrial de Ancón. Otro de nuestros oficiadores es Big Bass. Para la gente que le gusta mucho el Yangi Food, lo puedes encontrar en la Alameda de Yokei Plaza y en el Mall Aventura Plaza. Como pueden ver, hay hamburguesas, chelas artesanales, salchipapas y mucho más aquí en Big Bass. Otro de nuestros oficiadores súper, súper lindos está ahí Cayetana Clothes. Una ropa para mujeres como tú, emprendedoras, que se visten de amor propio siempre y tienen tallas desde la talla S hasta la talla L. Y para las personas que les encanta decorar la casa, también estamos con AID Decoraciones. Tienen las mejores alfombras con los colores súper nítidos. Así que llamen AID Decoraciones. Ah, y para las chicas de May Lash, que hacen extensiones de pestañas, lifting, microbrico-blanding y utilizan productos hipoalergénicos. Y lo mejor, la atención es a domicilio. Para las personas que les encanta cuidarse y también de vez en cuando comerse un postrecito, vayan a la Alameda del Yokei Plaza al puesto de más que lechuga. Tienen postres veganos y artesanales. Y seguimos también aquí en la Alameda del Yokei Plaza con Papa Power. La papa en todas sus formas. Tenemos papa rellena, papas fritas y a todos los paperos del Perú que les encanta la papa. Y las personas como a mí que nos encantan las pizzas. Tenemos las mejores pizzas artesanales en Pizza Pop en la Alameda del Yokei Plaza. Así que los invito y que sigan las redes de todos nuestros auspiciadores. Así que chicos, esto ha sido todo por hoy aquí en Chambea Perú. Y no se pierdan, el próximo miércoles venimos con el especial del Día de las Madres. Cuídense, ya nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete al canal!